Las noticias de Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz está a 20 puntos por debajo de la tasa media de criminalidad de la Comunidad de Madrid, confirmándose como una de las ciudades más seguras de la región, según ha informado el delegado del Gobierno de España en la Junta Local de Seguridad. Esta tendencia positiva está mejorando aún más en el presente año, ya que en el primer trimestre Torrejón supera sus buenos resultados con una tasa de criminalidad 38 puntos por debajo de la media de la región. El alcalde Alejandro Navarro Prieto ha afirmado con la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España el acuerdo para rehabilitar edificios de viviendas en el barrio de Torrepista. Gracias a este convenio, las comunidades de propietarios de Torrepista podrán beneficiarse de una subvención de más de 3 millones y medio de euros para la rehabilitación de edificios de viviendas. Protección Civil facilitará el transporte a las personas con movilidad reducida que quieran ir a votar en las elecciones europeas de este domingo 9 de junio. Los interesados podrán solicitar este servicio hasta el propio domingo llamando al teléfono 679-43-4326 o al 91-677-2453. El horario para las llamadas es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche. Ya están a la venta los abonos y a partir del lunes 10 de junio las entradas para la Feria Taurina de las Fiestas Populares, que contará con un cartel digno de las mejores plazas, con diestros situados en los primeros puestos del escalafón, como Morante de la Puebla, Zalavante, Juan Ortega, Cayetano y la rejoneadora Lea Vicens. Las localidades individuales se podrán adquirir online en lancesdefuturo.com y vacantis.com y de forma presencial en la taquilla de la Plaza de Toros de 10 a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 y media de la tarde. Mañana sábado a las 9 y media de la noche con entrada gratuita continúa Noche de Tributos en la Plaza de Toros con los temas míticos de Estopa. Vuelve el espectáculo Fuente, gran espectáculo de agua, luz y sonido en el Parque Europa a las 10 y media de la noche. Los viernes con Locos por los 80, sábados con el nuevo espectáculo Energy y los domingos con Happiness. El Ayuntamiento impulsa Mercatorrejón, una iniciativa con la que el pequeño y mediano comercio podrá vender a través de Internet de manera fácil y gratuita. Los comercios interesados pueden apuntarse hasta el 14 de junio en la web mercatorrejón.es. ¿Torrejón celebró? La tercera edición de Beer Festival hizo las delicias de los torrejoneros aficionados a la cerveza, que pudieron degustar más de un centenar de tipos diferentes de esta bebida milenaria. Un total de 5.336 personas han participado en la 36 edición del Programa de Educación y Seguridad Vial, que celebró la gala de entrega de premios y diplomas. ¡Gracias!